y malo corillo que es la que hay por acá King Impact, espero que te encuentres bien cuando haces este vídeo, eres bienvenido o bienvenida a mi canal, gracias por cesar un vídeo más de mi parte, estoy sumamente contento corillo, sumamente agradecido, además de por todo el apoyo que nos brindan acá en el canal de youtube, es porque corillo logramos hacer otro récord, o sea ya obtenemos en la actualidad todavía dos récords, tenemos uno de el de tríos que fueron 96 cues que muchos de ustedes se disfrutaron el vídeo verdad, y ahora duo versus quads, donde logramos hacer un total de 78 kills entre yo y el menor, la bestia, el animal criminal god, básicamente tenemos ambos récords de puerto rico en la actualidad verdad, porque esto pues es algo que se va renovando y pues otras personas lo pueden romper y eso es lo que se aspira que otros puedan romperlo también, so si te gusta el contenido que vas a ver puedes dejar ese like, puedes comentar este vídeo si lo puedes compartir con tus amistades durísimo y recuerda si no me siguen en demás redes sociales aroba aquí en impact con tres a y te veo en el próximo vídeo si verá rosado, él lo practica papi, solo versus 3, solo versus 4, él lo practica papi ah tranquilo Alejandro, eso va a seguir papi digan lo que digan, quieran lo que quieran al público eso va a seguir papi igual que yo que él papi, este Ruben Bambi papi eso es relativo loco, el que una persona mate más que tú no significa que sea mejor eso es poco a poco este es el problema de ustedes, los boricuas, que de ustedes y de las personas que porque alguien mate más que el otro, piensan que, o sea ¿cuántos son? un juego, o sea, un jugador no se complementa por cuántos mate, o sea, el IQ, el bonfire muchas cosas no hombre, papi, que ya acá están hablando un tema y estaba explicando lo de otras cositas no hombre, papi, que ya está ¡Gracias! oh mi Dios, este siervo, toma skr para allá, siervo anda, aquí, aquí suelta los helios y el tipo, le tiré con el helios oh, se lo en serio le podemos destruir a ese vaping Se tiró, parece que está bien tocado. Pidió con la DMR, me pidió con la DMR, usaba, la disparaba tan rápido. ¡Vamos! Literal este, Javier Rivera. Otro juggles, departamento de empate, que es cool. ¡Es mía! Gracias, Frankito Gaming, bienvenido. Tenemos los chavos, está buscando el helico o cualquier cosa. Te tiro los chavos, hombre. ¡Operate ahí, alguien! ¡Me disparó, chule! ¡Escuché, escuché! ¡Por aquí, era por aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, está muerto, está muerto! ¡Ah, abajo a mí, abajo! ¡Ah, aquí abajo a mí, a mí! ¡Ah, abajo a mí! ¡Ah, abajo a mí! ¡Ah, abajo a mí! ¡Ah! chule, 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 chule explíteate, vete, llévate heli, vete, vete cabrón, mira a toda la gente que cae porque no le dio un tiro a este tipo no, cabrón, eso no es normal acá chule, metele, metele el bounty en open, no le pude dar loco que miercoles no, papi, como quiero dos tengo dos acá en el banco llévate heli tú, llévate heli tú tu sabes que yo no soy maluquito ya, ya bueno, maluquito estaba colocado en heli no, que animal el tipo el pana se tiro y se mataron ese yo lo sé Miguel, ya ni el tranquilo ese yo lo sé Miguel, ya ni el tranquilo hay gente arriba es un camión chule, pero usted lo vive de papá copia acá lo vive de la ayuda no, no, una, una es que no lo tenía, te lo pedí pero... no, no, una no, una no, una no, una Mi raqueta Ay, 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 estos los tiro en la cabeza ¿Tienes lluvia? Voy Gracias Baby, copiácalo, este lo vi, está duro, el chule ¿Qué? No me pegué ninguno Yo tengo Dantan, no tienes que venir para Dantan, de cualquier cosa yo tengo Dantan Por ahí un cojón de gente aquí Papi, yo tengo 11, 11 yo tenía acá donde quedaban 80 y pico y ahora quedan 100 Vamos arriba papi, yo puedo romper el fiar otra vez Vamos arriba a Hatchel, request Flyover Ella está pegando tu trabajo La verga güey La verga güey No Be advised, UAV is being off you We've got a loadout drop inbound Enemy dropping into the AO Company Yo me voy Yo me voy Lo voy Lo voy Voy Yo me voy Me voy Voy Me voy es mi marido buen record yo que lo he visto o de pr pero viene algo viene una bomba sigue rompiendo papi enemy dropping into the a.o be advised uav is being all fuel no 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 No, necesito un carro ya Ok, ahí hay un ¡Maldito! Vamos, baby, vamos Llámate, llámate Vamos, ¿qué era que tú o yo? A partir de aquí no matemos 50 Ah, pero quiero matar los dos 50 ¿Cómo que tú y yo? Vamos, vamos, cualquiera lo dan, ¿verdad? Ah, malo dios Tranquil, stay there There's another A.B. Yo no sé qué hacían estas madres, cabrón Yo no sé Baby, es que yo me tardé porque estoy carriendo en un squad, baby Tranquilo, tranquilo, yo tengo tu red y tú mueres en el culo Cabrón, esto es demasiado de papas, cabrón Vamos para el record de PR, baby Confía en lo que te estoy diciendo Llevamos 43, baby ¡Y a punir! ¡Tua la gente! ¡No, cabrón! No, 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 baby A mí me va a dar algo aquí A mí me va a dar algo aquí con toda esta gente No, no, baby No Y toda la gente que había para acá ¿Dónde hay gente? ¿Dónde puedo caer? Papi, en fire, en fire, yo mate gente Yo voy para el horario, yo voy para el horario, o no, he hecho que eso Gas está cerrando, relojando en la misma zona Tengo tu fin, oh No, 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 tú compraste el Cerna, no tienes lluvia, ¿verdad? No, 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 no déjale No, 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 pero es que donde puedo comprar Acá han desaparecido Tú tienes especiales, ¿verdad? No, no papi, pero no tengo ghost, papi, no tengo ghost Yo buscaré ghost Papi, donde yo morí había un montón de gente, en Boeing ya le habían cuatro Y yo mataba a una gigante Se me subió con Derry, mano, me mataron con Derry Y no jugué a mal ¡Qué! Este corillo que yo... No, baby, hay hache, ciervo Un montón de gente anda baby hay cuatro en el dealer cuatro en el dealer impact hombre aquí mataron salvaron cabronito chule las coronas que tú veas no mate yo mate una corona porque se iba a morir en la zona es hacker es hacker es hacker es hacker es hacker es hacker jajajaja ese papi yo tengo como veinte tipos para allá para el fire Mira eso Como 20 tengo para allá ¿Me puede ir a ayudar? No, Dios mío Es más pelado con fire pero juega vida Salvaron a tres más aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Mátale, mátale, mátale! ¡Mátale, mátale, mátale! ¡Mátale, mátale! ¡Mátale, mátale! ¡Más una mía ahí! Tranquilo, tranquilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el lobo hay gente dime Se mataron para acá, aquí habían como 4 tipos Pero en el lobo, en el lobo En el lobo lo acabo de coger A esa aparece cualquier cosa ya Ahora acá hay uno ya mismo ¿Cuántos tenemos? Espérate, te nos pones loco, tú tienes 30 Tienes 40 seguro Yo voy a jugar, yo voy a jugar para el record Yo puedo tirarme el record de PR De él, sin querer de él Pero me cago en la potorreta ¿Tiene un tipo ahí? Nice El carro ese quedó para allá ¡Vamos! vamos vamos a ir para donde vamos hay unos sudaditos para acá o a la chava por si acaso close no cabrón, yo no se ni como yo estoy vivo baby pero falté 3 tipos bien feo bueno, bueno, tu tienes 34 baby, vamos me faltan 9 para el 40 y a ti mas que 6, tu lo tienes seguro creo no con esto llueve y el baile está vivo y la mierda una mierda estoy jordeando a una gente muñaño chule por favor, aquí hay gente aquí vamos a cagar en la chancleta como a mi me matan comprando un lluey hasta hay gente rotando de frente a ti te los vas a encontrar creo hombre no han rotado no han rotado no han rotado nada de espalda has hecho oh, oh, frente a mi frente a mi avión no, espérate 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 chule, tengo una de espalda mano a los que están morando, buena el otro, el otro, el otro no, vamos a picar cabrón, nosotras hemos descabado vamos vamos cabrón, hay que no hay cabrón, cuidado aquí había uno y no se donde cogió, baby había uno aquí, no, mataron la corona, me voy a cagar en la chancleta que la mató para que vea uno oh, eso es otro equipo, eso es otro equipo, eso es otro equipo la corona es otro equipo, cuidado no hombre no es que me salió de frente tengo gente arriba, cuidado, cuidado chule, tengo gente acá arriba no, baby, me pillé aquí hay unos tipos que no estaban piquiendo ni nada el único que vaya es ese arriba, impact donde, donde, no, baby, pero es que para allá hay gente, para allá hay gente, baby voy a arriesgarme la única manera es holderla ah, tú los tienes, tú los tienes, voy a ti bueno, bueno, bueno donde están? ya lo vi, ya lo vi no en la casa, en la casa, en la casa a la derecha hay uno de infos, cuidado se está volando bueno no por favor chule, vamos me arriesgué, me arriesgué, me arriesgué vamos me arriesgué, pero me salió, vamos arriba nosotros estamos al puente vamos, vamos vamos al puente, déjamelo, 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 vamos al puente van puchando por ahí, por ahí, por ahí, el frente tuyo, el frente tuyo, es chule aquí, aquí, detrás del puente mátalos, mátalos, voy a ti, voy a ti, mátalos voy a estar aquí, pero mira, bruna y bruna y la hay fin en los chavos otra derecha, nice ya tienes vamos baby, puñeta eh, ay, h, que juego que descontrol en este lobby, cuanto matamos no papi, eh, setenta, setenta y ocho yo creo que tenemos un record de PR, yo creo loco si, tengo que chequear el flaco era el que había hecho con Fabi uno, pero no, no, pero no, él no me acuerdo cuantos filtros si no, si no lo hicimos, si no, este empate, o no lo hicimos por uno vamos arriba baby, que des control baby que que esa cadera, let's go, vamos arriba que ser moment vaga dos por cuarenta dos por cuarenta no van de la verga Como que hacker, consígueme en Facebook Gaming King Impa Mira Facebook Gaming King Impa Facebook Gaming King Impa